Un motociclista fue ultimado a balazos durante la noche de lunes en la colonia Mariano Escobedo ubicada en Morelia, comentaron autoridades policiales. El asesinato se registró sobre la calle Dr. Gabriel García Romero, esquina con Manuel Ocaranza. Según las fuentes, unos vecinos escucharon varios disparos y después vieron tirado e inmóvil al motorista, así que avisaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos patrulleros, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que fue identificado como Jorge B. Los uniformados delimitaron el perímetro para proteger los indicios y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las abriguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.